En los próximos minutos, usted podrá participar en el Gobierno Municipal. Bienvenidos a Propuesta Vecinal, un programa que defiende los intereses vecinales. ¿Cómo están amigos? Ya en el noveno mes del año, qué rápido pasa el tiempo, estamos ingresando ya al último cuatrimestre, ¿sí? ¿Correcto? Bienvenidos a Propuesta Vecinal vía RCR, Red de Comunicación Regional, la red que unicomunica el Perú. Aquí nos sintonizan por la televisión, la pantalla chica, frecuencia 796, vía cable más en los diferentes distritos de Lima Norte como Ancón, Carabahío, Comas, Puente Piedra, Los Olivos, Santa Rosa, Independencia y San Martín de Porres. En los distritos de Lima Sur como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacama y también Chorrillos. La señal de Calemás también ingresa a través de Lima Oeste en los distritos de Magdalena, San Miguel y pronto en Lima Centro. Nos siguen también de forma virtual a través de las distintas plataformas de RCR en alianza con Propuesta Vecinal Perú y perucomunica.com. Usted sabe que este espacio está dedicado, destinado a compartir, difundir nosotros hacia sus receptores, comparte esta noticia, información, todo aquello que tenga que ver con información de carácter vecinal municipal. La compartimos en nuestras redes sociales, como también puede usted compartir este programa. Muchas veces, como le hemos dicho, aquí damos a conocer información y noticias que generalmente luego lo ve unas horas después, días después, en exclusiva aquí la aprecia y a veces nos adelantamos a la noticia, la información, porque los años que tenemos aquí en este espacio Propuesta Vecinal nos ha permitido conocer un poco cómo es el manejo de lo que significa los gobiernos locales. Muchos alcaldes, alcaldesas que están en el señor municipal, antes fueron regidores, antes fueron dirigentes vicinales, a muchos los conocemos de entonces y esto es importante, hacer una especie de carrera meritocrática para ocupar el señor de alcalde. Y aquí en este espacio en Propuesta Vecinal nos llaman, nos escriben al número que aparece en WhatsApp al final del programa y también damos la oportunidad para aquí, estos micrófonos de RCR y de Propuesta Vecinal están llanos abiertos para que usted venga aquí personalmente, participe, ya sea presencial o vía Zoom, telefónicamente, y nos dé a conocer qué es lo que pasa en el lugar donde usted vive, el distrito, la urbanización, la cuadra, el barrio, en fin. Vamos a empezar nuestro programa el día de hoy porque, a ver, vamos también de repente a adelantarnos a los acontecimientos, ¿no? A ver, hace algunos días, exactamente jueves, fue creo que un programa de televisión, de espectáculos, dio a conocer lo que vino ocurriendo con el alcalde de San Martín de Podres, la señal de Calemás llega ahí. Todos saben que apareció el alcalde Hernán Cifuentes, elegido a las filas de Podemos Perú, el partido de Ananio Urresti y de José Luna Galvez. Vimos que el señor Cifuentes, haciendo obviamente libremente uso de su vida privada, estaba, parece, en una situación bastante especial, particular, con la conocida, la conocida personaje de televisión Vanessa Terquez, la señora Terquez que ha sido esposa del exalcalde de la Victoria, George Forsall. Bueno, eso es lo que descubrió un programa de espectáculos el último jueves. Después trascendió las horas de que aparecen una supuesta relación sentimental entre la cual el alcalde de San Martín de Podres y la actriz de televisión no es reciente, sino de varios meses atrás, es lo que ha trascendido. Algunos medios de comunicación virtual han exigido que la comuna de San Martín de Podres, sobre todo los regidores que tienen una labor de fiscalizar, digan algo sobre esta situación. ¿Por qué? Usted dirá, bueno, ¿pero qué tiene que ver la vida privada del alcalde? Claro, por supuesto. Pero lo que usted va a ver a continuación, correcto, es un trabajo periodístico que hemos escarbado, escudriñado, y vamos a sacar usted sus conclusiones. Podemos despejar algunos supuestos que pueden haber ocurrido, pero vamos a dejarnos de palabras. Y mire lo que pasó en el mes de marzo de este año, cuando el alcalde de Cifuentes tenía tres meses en el cargo, y en una publicidad, en una convocatoria a todas las damas vecinas de San Martín de Podres, se les invitaba a participar de bailes, clases de baile de forma gratuita, a las vecinas de San Martín de Podres. ¿Quiénes aparecen ahí? Estamos hablando marzo de este año, no recientemente, ahora a fines de agosto o primeros días de septiembre, no. ¿Quiénes aparecen ahí? Va a ver usted a continuación. Adelante con el video, por favor. ¡Atención mujeres, porque por fin llegó nuestro momento! Arrancan los talleres para nuestras vecinas sanmartinianas. De baile moderno. Suba. Afrofit. Así que ya no hay pretexto. Inscríbete en tu serie más cercana, porque además son totalmente gratuitos. Porque en San Martín de Podres, el arte nos sube. Esto fue en marzo de este año, tomado de las redes oficiales del municipio de San Martín de Podres. El señor Cifuentes, el alcalde de la comuna, como también la señorita Terquez, convocando a las damas para participar en un taller gratuito de danza para todas las mujeres de San Martín de Podres. Gratuito, obviamente. No había un cobro, no había un pago. Pero la pregunta que se cae en Maduro inmediato es... No, no es la pregunta que usted se imagina. ¿Y eran parejas, no eran parejas? No, eso no nos compete. Solamente queremos saber si la señorita Terquez, cuando hizo esta publicidad, esta convocatoria con el alcalde de San Martín de Podres, ella estaba prestando su imagen, porque ella creo que es locutora de una radio musical muy conocida, prestaba su imagen para acompañar al alcalde en la convocatoria, o que ella tenía a su cargo, de repente, este taller, porque ella también baila, es motivadora, coache, en fin, está muy bien. Pero la pregunta es si por aquel entonces, marzo de este año, ambos de repente ya tenían una situación sentimental, oculta quizás, pero si ella, la señorita Terquez, vendió un servicio al municipio, para obviamente motivar, para que las damas se mantienen por reforma centralizada, en parques, ¿no es cierto?, áreas públicas del distrito, vaya, ¿no es cierto? Así que esa es la pregunta que hacemos. La señorita Terquez, a un momento de esta gestión, lo hacemos con respeto a la pregunta, porque la suspicacia puede estar ahí. La señorita Terquez, en lo que va a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, giró algún recibo el municipio de San Martín de Podres, por de repente organizar este baile, esta convocatoria de las damas, para que no le quede claro, vamos de nuevo con el video, por favor, para que, de repente, lo vio usted muy rápido, lo repetimos, lo hemos tomado en las redes de sugerencias del municipio. Podemos verlo de nuevo, por favor, la señorita Terquez y el alcalde Cifuentes. Adelante. Fin, llegó nuestro momento. Arranca los talleres para nuestras vecinas sanmartinianas. De baile moderno. Supa. A profil. Así que ya no hay pretexto. Inscríbete en tu serie más cercana, porque además son totalmente gratuitos. Porque en San Martín de Podres, el arte nos sube. Dejamos la pregunta abierta marzo de este año y obviamente, como hemos también dicho en nuestras redes sociales, porque las páginas de prensa escrita, de periódicos, en la farándula aparece el alcalde de San Martín de Podres, Cruzita Terquez, en fin, no es nuestro asunto. Pero eso sí, escuche bien y seguramente ustedes habrán dado cuenta de algo. La semana pasada, cuando han estado acá en la capital un alcalde de El Salvador y un alcalde ecuatoriano, ¿qué hacían ellos? Escuche bien, usted se ha dado cuenta que el denominado Plan Bukele ha estado la semana pasada en boga, en el comentario, análisis, debate, entrevistas, ¿correcto? impulsando, pidiéndole al presidente Adina Boluarte que el Plan Bukele se aplique en nuestro país para acabar con la delincuencia. ¿Sabe quién es uno de los abanderados para que el Plan Bukele funcione en nuestro país? El alcalde de San Martín de Podres, Hernán Sinfuentes. Hizo un seminario internacional de seguridad ciudadana en el municipio del distrito de Santo de la Escoba, ¿no es cierto? Y obviamente le encabezó, fue a entrevistas, declaraba, fueron todos los medios de comunicación, ahí estaba el alcalde Sinfuentes enarbolando la bandera del Plan Bukele. Terminó todo el movimiento, la movida mediática para que se entienda mejor en todos los medios de comunicación. Terminó toda esta movida del Plan Bukele y al día siguiente, sin querer, quizás, del Plan Bukele se pasó a Plan Farándula. Lo digo con mucho respeto porque creo que el alcalde Sinfuentes jamás imaginó que una cámara oculta en programa de televisión estaba haciendo seguimiento para aparecer con la señorita Terques. Así que repetimos esto, lo que acabamos de ver está en las redes sociales del municipio de San Martín de Podres. No estamos inventando nada. Marzo de este año. Hemos escudriñado, nuestro equipo de investigación lo ha hecho con la experiencia que tenemos aquí en el programa. Creo no equivocarme, somos el único programa que tenemos una hora diaria tocando temas vicinales de interés de la comuna. Porque, obviamente, aquí ya hemos hecho las preguntas hace unos instantes. Aquí obviamente se trata de velar por el estricto uso, control de los recursos de la comuna de San Martín de Podres para que obviamente no sea vilipindado. En fin, ahí dejamos la pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la aproximación del consejo de San Martín de Podres? ¿Algún regidor tocará el tema? ¿No es cierto? Pero, ah, y un detalle más. Sí tenemos el video. Efectivamente, sí se llevó a cabo por si acaso el baile. Van a ver ustedes a continuación. Si podemos poner el video, por favor. Ahí están las damas bailando San Martín de Podres. Esto es una parte del distrito, va a aparecer el lugar. También esto es tomado por si acaso de las redes sociales del municipio de San Martín de Podres. Sí, ahí está la propaganda. ¿Dónde están las damas San Martín de Podres bailando? No parque los ficus, no clases gratuitas. No se le cobró, obviamente, a ninguna vecina. Eso está bien, pero repetimos la aparición de Azitater que es en el mes de marzo convocando. De repente, ella tuvo a su cargo la organización, el equipo sonido, los parlantes. Ella es una conocida locutora de radio, por si acaso. Pero ya dejamos, pues, el tema no a la suspicacia, sino a la seriedad de que obviamente este tema necesita aclararse del todo. ¿No? Correcto. Muy bien, dejamos el tema ahí de San Martín de Podres y ahora nos vamos hasta el distrito de La Victoria porque el alcalde Rubén Cano esta mañana estuvo en Congreso de la República. Usted sabe que La Victoria es un estudiantante además de emblemático con muchos problemas, con muchos problemas, a pesar que lo consideran un mendigo sentado en un banco de oro, a pesar de que uno de los metros cuadrados más caros de Lima está en el Emporio de la Marra, tiene problemas. Usted sabe que hace algunas semanas mataron, asesinaron a un fiscalizador de la comuna vitoriana la semana pasada y también publicamos estas imágenes en exclusiva en las redes sociales. Un fiscalizador también fue baleado cuatro tiros contra él en el Parque San Germán. Esto es muy cerca del cruce de la Avenida México en Parinacochas. Y bien, el alcalde Cano estuvo esta mañana en el Parlamento reuniéndose con algunos jorgecistas pidiendo que aprueben su iniciativa legislativa para que el distrito de la victoria sea declarado de emergencia de seguridad ciudadana y puedan las Fuerzas Armadas apoyar labores de serenazgo en el municipio. Vamos a ver imágenes ya de esta mañana en lo que significa, podemos ir viendo las imágenes correctas de los parlamentarios, el alcalde Cano en el hall de Pasos Perdidos reunido con la parlamentaria Patricia Juárez, también está ahí, ella ha sido regidora metropolitana, igual que Rubén Cano cuando fue concejal metropolitano con Castañeda Alosio, está la congresista por el calle Auristela Barba, Auristela Pando, perdón, es esposa, él es congresista José Barba, quizás muchos no lo saben, y bien, ahí está el alcalde Rubén Cano, adelante, un momento de audio, por favor. La situación que se vive en Gamarra, escuchemos. El apoyo del señor congresista, de las señoras congresistas, de los distintos partidos políticos, porque a consecuencia de poner el orden en la victoria y recuperar los espacios públicos tengo ya un fiscalizado muerto, uno baleado, todos los días tengo incidentes, se me van los fiscalizadores, se me van los serenazgos, renuncio a mis funcionarios, están amenazados mis funcionarios, estoy amenazado yo, y he venido a presentar una iniciativa legislativa donde que pongamos a la victoria en emergencia para pedir el apoyo de las fuerzas, de las fuerzas del ejército, en apoyo de la policía nacional para restablecer el orden. La victoria es la logística de Lima, nosotros producimos como distrito 3.850 millones en impuestos y Gamarra produce 1.835 millones en impuestos. Es la logística de Lima y necesitamos para ir a la atención. No podemos, nosotros como municipalidad establecemos el orden, no podemos pelear con bandas organizadas, crimen organizado, cicayato, extorsiones, eso es un trabajo de la policía y del ejecutivo, por lo tanto venimos y pedimos el apoyo, que se ha declarado en emergencia el distrito de la victoria para poder tener el apoyo de nuestro ejército, de nuestra fuerza policial y que pueda apoyar a la policía nacional en el establecer el orden. Ahí está el alcalde Victoria Rodencano, ahora usa la palabra la parlamentaria Patricia Juárez, ella fue teniente la caldeza del entonces finado Luis Castañeda Alonso. Adelante, escuchemos. Legislar en materia de inseguridad ciudadana y creemos que este efectivamente es uno de los casos emblemáticos en donde estamos acá en el centro digamos de la ciudad porque la victoria está cerquísima al centro de Lima en donde vemos realmente que existen todo lo que ha señalado el alcalde mafias organizadas durante muchos años entonces creo que ya es momento de que no toquemos solamente la inseguridad ciudadana con algunos temas que son superfluos y que no atacan realmente el problema desde el fondo tenemos que tocar realmente en esto en este caso en el caso de la victoria y otros muchos que hay en todo el país ya una reforma en las estructuras necesitamos hacer realmente una una lucha frontal contra la inseguridad que viene realmente asolando a nuestro país todos sin excepción creo que en este momento estamos siendo víctimas muchos de nosotros hemos recibido inclusive extorsiones en nuestros celulares no podemos permitir que un emporio como el de Gamarra que en este momento efectivamente da toda esa cantidad realmente al país en materia de recaudación de impuestos sea asolada como viene siendo por estas mafias que finalmente no permiten que puedan fiscalizarse como lo ha dicho el alcalde que es lo que estamos esperando ya hay muertos hay funcionarios servidores que han muerto producto de estas balaceras y no podemos seguir realmente en esta situación en ese momento creo que el llamado es al ministro del interior a los altos mandos de la policía nacional al ejecutivo en su conjunto para que tomen las acciones que correspondan está haciendo el alcalde acá la denuncia de que existen mafias organizadas que están atentando contra sus servidores y funcionarios inclusive el propio alcalde está amenazado que estamos esperando señor ministro del interior que estamos esperando señora Dina Boluarte que ocurra mayores desgracias de las que ya vienen ocurriendo familias que están perdiendo realmente a la gente trabajadora eso es lo que estamos viendo en este momento y tenemos que parar con la inseguridad ciudadana ese es el llamado que hacemos miremos a la victoria miremos a los distritos en donde vemos que esta violencia campea diariamente gracias bien muchísimas gracias acompañaba el alcalde de la victoria Rubén Cano también el parlamentario Eduardo Salguana correcto el alcalde Cano está pidiendo que aprueben su iniciativa legislativa la presentó en blanco y negro por escrito ante el parlamento nacional para que se declare emergencia la victoria y puedan a fuerzas armadas apoyar en labores de seguridad ciudadana porque obviamente lo que queda claro es que la zona de Gamarra el entorno ya casi es tierra de nadie los fiscalizadores del municipio no se dan abasto necesita apoyo que el alcalde Cano no es para menos deja de tener razón pero que también eso nos sirve de pretexto para que se descuiden otros servicios que debe brindar el municipio en varias partes del distrito las pistas limpieza pública en fin yo estoy seguro que al noveno mes de este primer año de gestión del alcalde Cano muchos vecinos de la victoria aún están descontentos no con su elección sino de que aún no ven resultados en el distrito lo que significa el desarrollo y gestión del alcalde Rubén Cano Altez que ha sido regidor metropolitano en Lima con Rafael López Aliada y también Patrícia Juárez todos ellos del partido Solidaria Nacional hoy Renovación Popular a propósito el alcalde Cano con funcionarios regidores de la victoria están convocando una marcha pacífica en defensa de la paz del distrito para este miércoles partirá a las 10 de la mañana en la plaza Manco Capac más temprano la coordinadora de empresarios y emprendedores de Gamarra con la señorita Susana Saldaña a la cabeza también el miércoles van a hacer una marcha al parecer al Congreso de la República pidiendo pues apoyando de que está en esta situación exigiendo que esta situación sea atendida por el ejecutivo para que le brinden seguridad a todos los comerciantes de Gamarra así que así están las cosas en el distrito íntimo una vez más una papa caliente gobernar la comuna victoriana pasan los alcaldes durante décadas y la victoria no cambia la victoria no cambia esto ha pasado con la gestión de Elías Cuba con su sucesor este Harry Castro con Joe Forsay con el alcalde Luis Gutiérrez Salvatierra que decía llamar Lucho Salvatierra lo propio ocurrió con Alejandro Bazán González con Alberto Sánchez Aiscorbe con Jorge Bonifaz Camona con Carlos Camaño Castro también con Juan Navarro yendo más atrás Andrés Espejo en la década de los 80 digamos que una vez más tranquilo Armando Valdivieso Andrés Espejo en fin pero he mencionado sin querer todos los alcaldes y todo la victoria que ha tenido desde que el siglo pasado la segunda mitad año 80 retornó al voto popular a los vecinos puedan elegir a su autoridad y dile repetimos lo que pasa en Gamarra es como una bola de nieve y es incontrolable la presencia de malos extranjeros que se han adueñado también de las calles como jaladores en fin y obviamente la necesidad de llevar el pan de cada día viven del día a día muchos comerciantes que son desalojados en las calles del llamado Damero de Gamarra que fue instituido ya hace 23 años fue año 2000 en la gestión del exalcalde Jorge Bonifaz Carmona vamos a ver qué pasa este día miércoles esperamos de que concite la atención de la ciudadanía el reclamo que hace el alcalde Cano la comuna vitoriana con una marcha por la paz y también los empresarios de Gamarra en este sector importante del distrito de la victoria no vamos a ir a la pausa no todavía porque queremos cumplir con un encargo que en nuestras redes sociales nos han estado preguntando de dónde sacamos la siguiente información que vamos a ver atención escuche bien sucede que el ministerio interior a través de la dirección general de seguridad ciudadana ha publicado unas estadísticas donde dan a conocer qué municipios de lima metropolitana qué municipios de lima metropolitana están cumpliendo óptimamente con lo que significa las labores de patrullaje integrado qué significa esto el serenazgo no la camioneta un sereno y un ejecutivo de la policía nacional que es contratado por la comuna para hacer el llamado patrullaje integrado quién tiene el primer lugar por cuarto mes consecutivo la molina vamos a ver el cuadro continuación le vamos a explicar rápidamente si pasamos a la imagen vamos a explicarle rápidamente por si acaso es información oficial la fuente la fuente es la dirección de seguridad ciudadana del ministerio interior un cuadro estadístico correcto es una imagen de ambientación claro que sí el serenazgo estamos viendo porque ellos son quienes realizan el patrullaje integrado con efectivo de la policía nacional de Perú y en nuestras redes sociales nos han preguntado cómo obtener esta información de dónde lo puedo descargar de la página web nuestra fuente es fidedigna lo que pasa que el ministerio interior le entregaba a nuestra fuente esta información oficial la municipalidad de la molina ni corto ni precioso con justo derecho el aparato de prensa y difusión la ha compartido los medios de comunicación y obviamente la molina tiene por cuarto mes consecutivo el primer lugar en realizar óptimamente el patrullaje integrado cuáles son los requisitos criterios que se aplican para poder obtener este óptimo resultado también se lo explicamos a continuación vamos a ver este cuadro estadístico que hay distritos si lo ponemos a pantalla completa claro que sí que está cargando la imagen usted comprenderá aquí somos rápidos pero obviamente hay que también sujetarnos a las reglas de la tecnología y qué bien que esto sea eficiente para poder compartir con ustedes la información está en nuestras redes sociales por si acaso de propuesta vecina al Perú ahí nos hicieron la pregunta hemos contestado en lo posible y obviamente también quisiéramos no aparece aprovecho para aclarar no aparece en ninguna parte de la página web del Ministerio Interior es una información fidedigna ahí está en la parte izquierda inferior dice fuente Ministerio Interior ahí está lo que significa Seguridad Ciudadana atención aquí está la explicación programación ejecución del patrullaje municipal porcentaje ejecución de patrullajes que cumplen con los tres criterios del primero de agosto al 28 último atención primer lugar lado izquierdo estamos empezando de izquierda a derecha la Molina segundo lugar RIMAC tercero Barranco continúa Comas Chorrillos San Miguel San Borja Villa Salvador San Bartolo Punta Negra San Martín de Porres Santiago de Surco Ancón Lima Cercado Carabahillo Pueblo Libre Miraflores Cieneguilla San Luis La Victoria y así vienen los demás distritos pero usted tiene que dejarse llevar por esta línea de color azul es decir quienes están con la línea azul que usted ve en pantalla que va de izquierda a derecha de forma horizontal quienes cumplen óptimamente son La Molina RIMAC Barranco Comas Chorrillos San Miguel y también San Borja ¿no es cierto? y está ahí raspando Villa Salvador San Bartolo y Punta Negra ¿no es cierto? ellos cumplen óptimamente lo que significa el patrullaje integral como debe ser ¿no? ya por debajo de la línea roja están distritos como San Luis La Victoria Pachacama San Juan de Miraflores El Agustino San Juan de Urigancho Independencia Breña Surquillo Santanita Lince Ate Chaclacayo ni qué decir ya los que están más abajo Punta Hermosa tenemos también el distrito Chosica Urigancho Chosica Santa Rosa en fin otras comunas ¿no? ¿cuáles son los criterios que se ha aplicado para que obviamente aparezca la Molina en primer lugar con este óptimo resultado son tres condiciones fundamentales escuche bien 85 kilómetros de recorrido diario 210 minutos en áreas priorizadas del distrito y registro de tres ocurrencias por día tres condiciones fundamentales para esta calificación 85 kilómetros de recorrido 210 minutos en áreas priorizadas del distrito y registro de tres ocurrencias diarias esta medición es monitoreada por la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior es un cuadro oficial y en los comentarios que nos han hecho en nuestras redes dirán bueno yo esto se lo voy a mostrar a mis vecinos a mi Junta Vecinal y vamos a ir a quejarnos con el alcalde porque obviamente los vecinos pagan su arbitrio de Seguridad Ciudadana para que tengan el patrullaje integrado y otra exclusividad de nuestro programa también semanas atrás nosotros dimos a conocer de que según una resolución del propio Ministerio Interior atención a esto atención el Mininter no le está cobrando los municipios por patrullaje integrado en lo que va el año 2023 también se lo mostramos en las redes sociales algunos la han compartido y muchos la gran mayoría no lo sabe si por ahí hay un alcalde o alcaldesa que le diga tengo que pagar del Ministerio Interior para tener efectivos de la Policía Nacional en el Serenazgo cuidado le está faltando la verdad porque el Ministerio Interior decidió no cobrar a los municipios por brindar efectivos de la PNP para el patrullaje integrado toda esta información la tenemos certificada y la compartimos aquí en Propuesta Vecinal con mucho gusto por ello siempre decimos no por vanidad ni vanagloria que nos adelantamos a la información que usted lo ve luego ¿no? correcto bien continuamos nosotros con el programa luego de la pausa en instantes regresamos con más detalles más información de lo que pasa en los diferentes distritos de la Gran Lima y el Callao volvemos ya retornamos con Propuesta Vecinal todos los sábados de seis a siete de la mañana estaremos en contacto con usted a través de en concreto noticias entrevistas análisis comentarios conectados con las regiones del país informando sobre el sector construcción civil en el Perú en concreto llega gracias al auspicio del CONA con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú en concreto todos los sábados de seis a siete de la mañana por esta frecuencia a través de nuestras redes sociales Facebook del CONA Facebook de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú también a través de la página web del CONA www.conafoviser.com igualmente a través del Facebook de RCR Perú o en la página web www.rcrperu.com El fútbol es un estilo de vida yo pienso, vivo y quiero fútbol al igual que tú todos los lunes miércoles y viernes a las nueve de la noche Síguenos a través de Cablemas Canal 796 y nuestras redes sociales Canal de YouTube de Menéndez Sports Facebook de RCR y su página web www.rcrperu.com Nuestro país sigue apostando en ser el centro multideportivo de Sudamérica y esto se debe a las distintas competencias a nivel nacional e internacional que en nuestro país ha sido sede y RCR Deportes ha estado y estará presente en todos esos eventos deportivos con entrevistas comentarios y el análisis profundo con cada profesional en cada disciplina De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde somos RCR Deportes con Santino Nicoletti RCR Red de Comunicación Regional la red que comunica y une al Perú Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú Más de 40 emisoras de radio 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR Integramos a más de 400 localidades en costa sierra y selva RCR Red de Comunicación Regional la red que comunica y une al Perú El dengue se caracteriza por fiebre dolor en los huesos y dolor de cabeza dolores en las articulaciones pérdida del apetito y dolor detrás de los ojos hay unos síntomas que son de alarma como decaimiento mayor permanencia de la fiebre sangrado en las encías en la orina moretones en la piel y dolor abdominal persistente No se automedique Acuda de inmediato al médico para que reciba la atención necesaria Las complicaciones y el riesgo de muerte son prevenibles si se tratan a tiempo Te lo recomienda RCR Red de Comunicación Regional La red que comunica y une al Perú El fútbol como la vida me enseñó a ser una persona siempre frontal directo y aquí en Quiero Fútbol analizaremos cada acontecimiento deportivo Los espero lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche Síguenos a través de Cablemas Canal 796 y nuestras redes sociales Canal de YouTube de Menéndez Sports Facebook de RCR y su página web www.rcrperu.com ¡Cumpa! ¿No puedes renovar el carné de registro nacional de trabajadores de construcción civil? ¿Tu jefe no reconoce tu experiencia laboral? ¿Te bajan de categoría en la obra? ¡Que no pase más! El CONA certifica tu competencia laboral en obra de forma rápida sencilla sin costo adicional Compañero Certifícate con tu conocimiento y experiencia se construye un Perú mejor Inscríbete llamando al 985-319003 940-399158 o acércate a nuestra oficina ubicada en Prolongación Cangallo 670 Tercer Piso La Victoria Continuamos con Iván Franciscovich en Propuesta Vecinal Hacemos hincapié y precisión que las imágenes emitidas en la primera hora del programa donde aparece el alcalde Rubén Cano en el Hall de Paso Perdido en el Congreso de la República fueron tomadas de Canal N de Canal N muy bien ahora nos vamos a ir al distrito de San Miguel donde llega la señal de Cablemas Televisión a ver muy brevemente respetuosamente también hace algunas semanas el alcalde de San Miguel Eduardo Oles en una audiencia pública en relación de cuentas llegó tarde estuvo unos minutos tan solo pero en su alocución dijo lo siguiente a todos aquellos mis enemigos políticos que dicen que estoy enfermo que estoy mal aquí me tienen aquí estoy ¿no es cierto? cerramos comillas ¿por qué dijo eso? ¿qué estarán comentando las calles de San Miguel? no lo sabemos con precisión y si lo sabemos no podemos decir por así nomás las cosas hasta que no tengamos alguna información precisa y oportuna esta mañana frente a la Comerciaría de Maranga en San Miguel el teniente alcalde César Santa Cruz Julca estuvo presidiendo una sesión una ceremonia perdón para ser más exactos donde la comuna de San Miguel estaba incorporando a 30 efectivos de la Policía Nacional de Perú para que sumen al patrullaje integrado que realiza el servicio de serenazgo de San Miguel ahí estuvo el teniente alcalde haciéndose la palabra reemplazando al alcalde de San Miguel Eduardo Oles vamos a ver a continuación al teniente alcalde de San Miguel en lo que significa esta ceremonia de incorporación de efectivos de la Policía Nacional de Perú a serenazgo de San Miguel para el patrullaje integrado en ese distrito adelante buenos días antes de saludar quiero agradecer a Dios la oportunidad que tenemos de poder estar aquí en este espacio de integración entre los vecinos que representan a los diferentes sectores de nuestro distrito nuestra querida Policía Nacional del Perú y el gobierno local representado por nuestro alcalde Eduardo Oles y listo oportunidad y mi calidad el teniente alcalde saludo con el cariño y respeto de siempre a nuestra querida Policía Nacional del Perú a nuestro ministerio a nuestro ministro del interior Vicente Romero Fernández a la Dirección General de la Policía Nacional y a los vecinos en general para poder hacerles saber que dentro del fortalecimiento de la seguridad de la seguridad ciudadana en el distrito de San Miguel nuestro alcalde Eduardo Oles viene trabajando con diferentes estrategias y fortaleciendo una de las estrategias importantes que hoy se ha constituido en una política nacional que es vecindario seguro y dentro de esa línea de trabajo se ha firmado un convenio entre el ministerio interior y el gobierno local y adicionalmente a ellos hemos adquirido un servicio extraordinario con 30 policías más que van a fortalecer el trabajo de prevención y estaremos un pie adelante para poder garantizar la seguridad que merece nuestro vecino de San Miguel a lo largo de muchos años desde la primera gestión de nuestro alcalde Eduardo Oles ministra segunda gestión estamos buscando fortalecer el trabajo de la seguridad pero no lo vamos a lograr si no trabajamos juntos y aprovecho esta oportunidad querido coronel Raúl Arellano jefe de la división policial oeste para quien pido fuerte aplauso por favor quien representa ahora al ministerio interior y al ministerio general de la policía nacional y nuestras dos comisarías por el gran trabajo que viene realizando coronel reconocemos su profesionalismo y su calidad de persona de igual forma también saludamos a nuestro comisario Paolo Farías comisario distrital de San Miguel un vecino también notable a quien le reconocemos y le pedimos también un voto de aplauso y antes de continuar no voy a dejar de pedirles también un voto de aplauso a nuestras juntas vecinales de seguridad ciudadana que gracias a ellos podemos seguir trabajando porque son los ojos y oídos de tanto de la policía nacional como del gobierno de la ciudad entonces para nosotros es importante este trabajo que venimos realizando con ustedes pero quería como decía hace un momento aprovechar la oportunidad para exhortarlos a todos sin excepción y no voy a decir aquí exhorto porque creo que como buenos peruanos debemos entender que es importante desprendernos de cualquier tema personal o cualquier actitud particular para anteponer los intereses de la ciudad los intereses del país estirar un uniforme así como nosotros nos llenamos de honor como autoridades de estar al servicio de nuestros vecinos y del país yo creo que esta es una oportunidad importante para poder dejar todo todo de nosotros dar lo mejor de cada uno de nosotros para poder servir al país como corresponde los cargos pasan pero las acciones quedarán en la memoria de cada uno de nuestros hijos de nuestras familias de nuestros vecinos de nuestros compatriotas de que la policía nacional del Perú y de que el gobierno local oportunamente hicieron las cosas como corresponde por esta razón yo de manera particular quiero agradecer al Ministerio del Interior a la Dirección General de la Policía Nacional a la Dirección Policial Oeste representada por nuestro coloreno de Llanos por la oportunidad que nos han dado en todo momento por ese trabajo integrado que ha habido desde el 2015 que creo que de alguna manera ha demostrado que cuando hay profesionalismo cuando hay amor o cuando las cosas se hacen como amor las cosas salen bien y hoy le presentamos a nuestros vecinos de San Miguel este servicio extraordinario los 30 policías que van a ayudar a fortalecer el trabajo de la seguridad sumado a todo lo que tenemos con las tres bases inteligentes sumadas a las 35 bases descentralizadas y a la gran base de seguridad ciudadana que se está construyendo o que prácticamente ya está por inaugurarse entre las intersecciones de la avenida de Agüero y la Marina tenemos muchas cosas más por hacer juntos y creo que este es el inicio de muchas cosas más que vienen para San Miguel y que desde San Miguel buscamos contribuir a Lima y al país el director de San Miguel César Santa Cruz Julca anunciando la próxima inauguración de una mega central de su red ciudadana en lo que significa la jurisdicción de San Miguel obviamente en la avenida La Marina ¿correcto? muy bien este es un lugar que es bastante centrico objetivamente frente a la zona comercial del distrito de San Miguel esta zona que debe ofrecer a inicio de este siglo 21 todo lo que significa sin lugar a dudas la mejor recaudación de la comuna de San Miguel San Miguel ha crecido de cierta forma ordenadamente pero claro hay una distinción notable entre San Miguel Antiguo y San Miguel Nuevo indudablemente parte urbana consolidada residencial y también el San Miguel histórico que todos conocemos otro labalneario presidencial inclusive estamos hablando primera mitad del siglo pasado bien el trinita alcalde por si acaso estuvo reemplazando esta mañana en la ceremonia al alcalde Eduardo Dobles César Santa Cruz ha sido regidor también varias veces de San Miguel Juan Dobles fue regidor también de la gestión de El Salvador Heresi Juan José Guevara el exalcalde de San Miguel también fue regidor juntamente con el señor Santa Cruz dejamos a Miguel porque vamos un rito a Surco para un comentario importante también lo hemos compartido en nuestras redes sociales atención es notable importante destacar que muchas gestiones estos alcaldes que han ingresado nuevo le están dando mayor valor importancia a lo que significa el tratamiento cuidado de las mascotas algunos municipios como San Borja Surco Miraflores están entregando chips a precio económico accesible para que pueda tener la mascota un chip y ser identificado con su lugar teléfono raza en fin esto es importante pero municipio de Surco ayer dio a conocer una noticia atención si usted quiere adoptar una mascota ingresa a la página web de la Municipal de Surco puede ser de forma virtual correcto elegir la fotografía ahí va a aparecer la fotografía hay una galería no tenemos a la mano para que usted tenga una idea como ingresar pero le estamos explicando desde ya ingresa a la página web de la Municipal de Surco munisurco.gob.p ahí va a aparecer un link donde usted puede adoptar una mascota de forma virtual la raza en fin la imagen la va a tener ahí hay que cumplir requisitos como por ejemplo que al primer mes de que ya tiene usted la mascota en casa tiene que esterilizarlo tiene que ser mayor edad quien solicite el pedido quien haga el pedido y también hay un compromiso porque el municipio va a hacer un seguimiento a todas aquellas personas que van a adoptar esta mascota repetimos se escuchó bien si tiene que firmar un compromiso que al primer mes de tenencia va a tener que esterilizar a la mascota son perritos encontrados que les dan cuidado el municipio de Surco va a estar vigilando sobre particular más información en la página web de la comuna surcana atención esto a raíz de que obviamente apareció un nuevo caso en Breña donde un individuo estaba pegando a su mascota y en fin hay que concientizar como decimos siempre aquí la mascota el animal es el hermano menor a nosotros había el nombre de un programa de televisión también que hace años se emitía un canal de televisión donde se llamaba hermano menor precisamente para darle un lugar importante al perrito al gatito a la mascota en casa porque es un miembro más de la familia nos vamos ahora a los olivos porque los fines de semana siempre se acostumbra en algunos distritos cerrar algunas calles para fomentar deporte actividades pues físicas que impliquen que las personas en su día de descanso que es domingo puedan realizar pues distintas habilidades como baile como gimnasia en fin y esto ha pasado en los olivos porque en el cruce emblemático de la avenida Carlos Isadier y las palmeras ahí estuvo el alcalde actual alcalde Felipe Castillo Oliva correcto él estuvo presenciando un taller abierto de baile y vamos a ver las imágenes ya por favor a continuación van a ver ustedes si el alcalde Castillo baila o no baila es hijo de Ancachino ahí está Felipe Castillo correcto haciéndose la palabra vamos a escuchar por favor adelante estas actividades deportivas y de talento en favor de nuestros jóvenes y todos de la familia sobre todo en los fines de semana 6 de domingo que es justamente el mensaje que queremos llevar desde Los Olivos para todo Lima y para todo el país de que aquí justamente se desarrollan a través de dos programas municipales 90 Los Olivos y Los Olivos Más Deporte actividades positivas que alejan especialmente a nuestros jóvenes de la delincuencia del pandillaje de la drogadicción porque no solamente todo es represivo también tiene que darles oportunidades y una forma de oportunidad de camino para ser mejores personas para digamos fortalecer el espíritu y el alma de cada uno de ustedes es hacer deporte y hacer todas las actividades positivas el talento el arte la cultura el fitness lo que hacen ustedes los fitness realmente los felicito y el compromiso de poder esto de centralizarlo por cada zona del Instituto Los Olivos con el acompañamiento la participación de cada uno de ustedes a los amigos de central y a todos los aliados que se han dado siga ¿cómo están amigos vecinos y señores en la página oficial de la municipalidad de Los Olivos mientras hizo la palabra alcalde Felipe Castillo están los niños saludando la cámara la transmisión en vivo le hemos tomado por si acaso de las redes sociales municipios esas imágenes y claro hizo la palabra alcalde Castillo y van a ver ustedes a continuación en instantes si el alcalde Castillo agarra vuelo o no agarra vuelo en la cancha en el baile van a ver ustedes él es hijo de Ancachino porque Felipe Castillo Alfaro es un reconocido hijo de esa tierra como gran parte olivenses que son Ancachinos ahí está el de casaca celeste vamos a ver si agarra vuelo que tanto baile y zapatea como corresponde ahí están los vecinos los niños van a dar el ejemplo va a ver usted más adelante ahí está el instructor invitando al alcalde Castillo que suba al podio claro que sí para ver si zapatea o no zapatea van a ver un comentario que vamos a hacer más adelante de lo que pasó ayer en San Borja en el comisión y vos con el alcalde Marco Álvarez se lo veremos y se lo mostraré mañana notablemente a ver al alcalde Castillo Oliva a ver como hijo de Ancachino zapatea o no zapatea vamos a ver que tenemos el audio por favor a ver muy bien está el alcalde Castillo ahí todavía falta lo más fuerte tiene que agarrar forma del alcalde claro y creo que el camarógrafo de Munir por los Oribos al darse cuenta que no va muy bien y que no agarra vuelo y ya no poncha ya no apunta a los pies para ahí está el alcalde Castillo ahí a ver zapateo algo agarra cintura brazos arriba en fin él tiene que dar el ejemplo que es el alcalde así que bueno vamos a ver vamos a ver ahí está el alcalde Felipe Castillo Oliva con todos los jóvenes que los domingos por la mañana se cierra las palmeras con Carlos Izaguirre el lugar emblemático donde está el municipio casi y ahí están los niños pero los niños van a dar el ejemplo ven ustedes a continuación ellos si van a mejor que el alcalde no hay nada que hacer mejor que el alcalde ya creo que se dio cuenta el camarógrafo de Munir por los Oribos y obviamente ya no lo ponen ya el alcalde le falta físico él es médico de profesión por si acaso igual que su padre Felipe Castillo Oliva está el instructor imitando lo que es el ejemplo del alcalde pero en fin no responden los niños sí ahí están todos los niños ven ustedes como zapatean ahí están ellos sí si nosotros les parecen hijos de alcachinos como la mayoría de vecinos olivenses que llegaron hace muchas décadas a un distrito nuevo Los Olivos es un distrito que tiene 30 años de vigencia política reconocido legalmente ahí están los jóvenes los olivenses esto pasó ayer domingo por la mañana en el distrito olivense muy bien ahora sí brevemente tenemos unos instantes del programa aún porque ayer se llevó a cabo y mañana ver las imágenes en exclusiva ayer y el sábado se llevó a cabo un concurso nacional de marinera promovido por el municipio de San Borja el alcalde de San Borja Marco Álvarez notable bailador reconocido a sus 75 años de edad dio lecciones de cómo sacar chispas y cepillar la cancha indudablemente fue la sensación en el coliseo de Ivoza esto fue a primaria a las 5 de la tarde un torneo que empezó el sábado desde muy temprano y terminó ayer domingo a las 10 de la noche dos días consecutivos parejas adultos mayores infantiles personas con discapacidad en fin con otras habilidades también muy interesante muy bien organizado el evento del coliseo de Ivoza estaba lleno lleno de vecinos hamburginos distintos clubes también que venían de varias partes del país en fin ganadores estaba la reina del festival de la marinera el año pasado ella fue la pareja del alcalde Marco Álvarez le prometemos que mañana verá usted las imágenes sin lugar a dudas se pasó el alcalde Marco Álvarez reelecto porque ha regresado al señor municipal por tercera vez en San Borja y como hemos dicho acá porque hacemos seguimiento es la gestión municipal la de San Borja el doctor alcalde Álvarez quien está afrontando mejor que nadie el tema el controvertido tema de los edificios llamados viviendas y interés social correcto su gestión estratégicamente casi casi se adelantó a todos acogiéndose una ordenanza de la municipalidad de Lima que establecía distintos topes y parámetros para no permitir edificaciones más allá de lo debido en lo que está incluido zonificación si usted va a San Borja no encontrará mole de cemento de 20 pisos como puede apreciar en Lince Jesús María La Victoria Surquillo Miraflores inclusive correcto San Isidro también en San Borja no lo hay y saben que como he tenido oportunidad de intercambiar opiniones lo que pasa es que la gestión de Álvarez se adelantó y estratégicamente dijo lo siguiente escuche bien San Borja no tiene espacio para tener más viviendas de interés social de aquí viene lo bueno ¿por qué? dice el acuerdo la norma edil del distrito sucede que San Borja ya tiene en su jurisdicción viviendas y interés social sí ¿cuál es? los sanborginos lo saben quienes pasan todos los días por San Borja lo ven claro que sí las torres de Limatambo y las torres de San Borja estas edificaciones hace cuatro décadas atrás fueron construidas para hacer viviendas de interés social muy ordenadas casi casi joyas artitectónicas casi emulando aquella residencia de San Felipe en Jesús María es así es una vivienda de interés social verdaderamente cumplía su propósito y claro San Borja ya no tiene más para tal efecto para tal propósito en ese sentido entonces ahí muy bien el alcalde Marco Álvarez y su gestión sus técnicos sus asesores emitieron la norma de corresponde y ya no permiten pues más edificaciones de este tipo incluso atención a esto ya tenemos unos segundos para despedirnos el viernes hemos compartido en nuestras redes sociales un artículo del semanario Gilebra en sus 13 donde los alcaldes están explicando qué moles de cemento se avecinan a su distrito y que de repente legalmente no pueden defenderse pero están resistiendo en la batalla y el colegio de arquitectos le está dando apoyo moral a las constructoras a las inmobiliarias increíble realmente también lo encuentran en nuestras redes sociales en Propuesta Vecinal Perú mañana vemos el baile del alcalde Marco Álvarez que sin lugar a dudas dejó sobrepasó las expectativas que uno más o menos esperaba nos despedimos hasta el día de mañana agradeciendo su cordial sintonía permiso hasta aquí una edición más de Propuesta Vecinal un programa que defiende los intereses vecinales participe usted también comuníquese al WhatsApp 995-217-417 Propuesta Vecinal Salud 2 2 2 1 2 2